Controla los productos de la canasta familiar para conocer los precios, los costos que en denuncias se habían incrementado en los mercados de La Paz. ¿Qué es lo que sucede a esta hora? Carmen Melgar, con usted. Hemos visto, Pablo, subir la carne de pollo últimamente. Hemos visto también un incremento en la carne de res y ahora estamos en la encachaca para averiguar cómo está el precio de la carne de cerdo. Vamos a conversar con las caseras. Casera, buen día. Cuéntenos un poquito cómo está el precio y cuánto está. ¿Cuál es el costo? El precio está a 21, la pierna y la paleta. Y las chuletitas están a 25 y las costillitas a 25. También cuando llevan hartito les rebajamos también por mayor, mamita. ¿Estos precios son los que tradicionalmente se está vendiendo? ¿No hay un incremento en la carne de pizza? No, mamita. Dice que las granjas están subiendo, pero aquí no, mamita, porque no hay ventita, mamacita. Yo quisiera que las amas de casa se coman chanchito, porque también el chanchito es pues en la semana, una sola vez. ¿La carne de cerdo normalmente comienza a subir a fines de noviembre, diciembre? Sí, mamita. Noviembre, diciembre más que todo, ya sube un poquito. Creo que este año no más basta. ¿Para la picanita? Sí, para la picanita, para los lechoncitos de año nuevo, porque siempre es la tradición de que uno se sirve en año nuevo también un rico lechoncito, mamita. ¿Y de dónde viene esta carne de cerdo? ¿De dónde son? Estas son cabañas, mamita. Son de Santa Cruz. Y el de Santa Cruz no se iguala con ningún chancho, mamacita. ¿La cargada es superior? Superior, muy superior, porque es así, cuero y carne. Así es, mamita. Esta es para fricacé, es paletita sin nudito. Es muy rico, esto no se deshace. En el fricacécito, es nudito, bien, agradable. Muchas gracias, Castero. He escuchado a ustedes, Pablo. Se mantiene entre 21 y 25 bolivianos está el kilo de la carne de cerdo, dependiendo el corte que usted busca. Entonces, esto por lo menos son noticias alentadoras para las amas de casa que hemos visto subir durante las últimas semanas mucho la carne, Pablo. Muy bien, entonces el precio se mantiene entre 21 y 25 bolivianos en el precio de la carne de pollo. Así estamos conociendo los productos de la canasta familiar que son importantes y llegando al fin de semana para que la gente vaya hacia los mercados.